Buenos Días Continuamos con más de programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios PYME, con la cual vamos a hablar sobre la semana global del dinero. Ponga usted mucha atención, por favor, porque hay actividades y a la vez usted puede poner en práctica todas estas técnicas, conocimientos y talleres que le ofrecen el poder mejorar su parte financiera. Mi estimada Ana María, buenas días y bienvenidas. Buenos días, para mí es un gran placer estar acá hablando del dinero. Es parte del desarrollo de la educación financiera y parte del desarrollo y del crecimiento de las personas. Porque yo creo que con estos 3, 4 años que tenemos de estar acá, yo creo que muchas personas han hecho bien, han sido útiles y han cambiado y transformado esa forma de ver el dinero, espero yo. Dime, muchas veces cuando uno habla de, yo quiero cambiar mi forma financiera, yo quiero mejorar económicamente, yo quiero poner en práctica todas estas técnicas, pero cuando recibís el salario, inmediatamente se te olvida todo lo que has adquirido del conocimiento y no te gusta hacer un, por ejemplo, para hablar de lo más sencillo, hacer un presupuesto para poder dividir bien esa parte e ir guardando. Cuando miras, cuando miras, ya lo tuviste, ya lo pasaste. Ese tiempo, esa línea entre esas dos acciones es muy corta muchas veces. ¿Cómo hacemos que la gente cambie ese chip? Para que se detenga, piense y haga muy bien la cosa. Mira, para mí, te soy franca, eso en mí, te voy a hablar desde mi experiencia, en mí hizo el click cuando empecé a pensar a largo plazo. Cuando empecé a ver que no solo era el momento de vivir el hoy, de disfrutar lo que se tiene, sino de ver, ok, ya estamos en ese momento, yo estaba diciendo, ya estamos en los 40. Y si ya estás en los 40, tenés que hacer algo, porque dejar de trabajar en las empresas a los 60, venís y posiblemente pasé de 20 a 30 años sin recibir un ingreso sostenible, porque posiblemente recibas el ingreso del INSS, no te quito mérito, pero no suple tus necesidades y tu estilo de vida, y aparte de las enfermedades. Entonces, yo cuando ya empecé a pensar en mi vejez, yo dije, no, este es el momento de empezar a prepararlo, y te cuento que empecé tarde, empecé, yo diría, ahorita te, yo recomiendo que si puedes empezar a los 20, súper mejor. Pero sí es donde, esa es la importancia de hablar del dinero hoy, más que estamos en esta semana de la Semana Global del Dinero, que es una celebración que empezó en el 2012. Y entonces, imagínate que el objetivo de esa celebración es la concientización, ya me trabé, concientización de la relación con el dinero, de saber qué es la educación financiera, cómo eso te va a ayudar a tu bienestar. Entonces, me quedo pensando, me quedo haciendo la reflexión, si todo el mundo estuviera consciente de lo que le beneficia llevar una administración efectiva, yo creo que no existiría tantas especulaciones, tanto dolor de cabeza, tantas ansiedades, pero es como un punto de conciencia e inconsciencia, porque si estamos claros de que saber administrar nuestro dinero nos va a dar tranquilidad y nos va a dar paz, ¿qué nos limita? Y esa es una buena pregunta que no necesariamente es financiera, es emocional, es emocional y es donde tenemos que empezar a analizar y es por eso que empezamos a celebrar esta Semana Global del Dinero desde todo el mes. Entonces, invitamos a especialistas de diferentes tópicos para que nos hablen de esa relación con el dinero, porque el dinero está en todo, yo te digo, está en lo que vos decís, ¡ay, aquí no hay dinero porque hay amor! Vaya al súper a comprar. Sí, un día estaba viendo a alguien que estaba cumpliendo años y le regaló a su esposo y era un regalo bonito, de marca y todo eso, entonces no me pueden decir que en el amor no hay dinero. Entonces, dejemos esa utopía de que el dinero no da la felicidad, porque yo te soy franca, yo he visto que la gente que no tiene dinero anda de mal humor, anda ansiosa, anda enojada, anda triste, anda depresiva, entonces yo no sé por qué dicen que el dinero no le da la felicidad. Si vos tenés dinero, si vos te sentís tranquilo, vos tu estado de ánimo es normal, anda relajado, toma decisión. Lo que pasa es que a veces cuando tenemos el golpe de dinero, ahí se afecta, porque eso también aturde. Un ejemplo, la gente que se gana la lotería o la gente que viene y toma dinero de algo que no le costó, que simplemente estira la mano. Entonces, ahí es donde venís y la inconsciencia te dice, no lo voy a saber administrar, porque como no sabes cómo obtuviste ese dinero, y eso pasa con la gente que recibe remesas. Yo he visto aquí desde remesas desde los 80, que gente que se había ido y ahorita solo estiraba la mano y venganos en tu reino, todo feliz y todo contento, ya la gente que se partió el lomo y esa gente hoy ya está aquí, ya son gente que está de regreso. ¿Y qué pasa con esa gente? Muchos de ellos, te soy franca, no tienen ni dónde vivir. Perdieron su casa, perdieron técnicamente su vida. Entonces, yo veo ese punto de que es otra forma de ver el dinero desde el aspecto de conciencia. No es solo la conciencia de que es un tercero el que está trabajando, sino que también esa persona que está allá y los que están aquí tienen que visionar. Por eso es que cuando vos me hiciste la pregunta de qué me cambió la vida a mí, de qué aspecto puedo decir de qué te cambia la vida con el dinero, es pensarlo a largo plazo. Es que esto es una mayordomía. Tenemos que entender que nosotros administramos bien un ingreso percibido. El problema, vos lo decías, el de la remesa, al que se quiebre el lomo es el que sabe el valor, pero el que lo recibe no tiene la mayordomía, no sabe la administración. Entonces, la educación financiera no solo es el que trabaja, la educación financiera es familiar, es en el entorno. Y eso también me imagino que ven esta semana, vos lo decías, el tocar temas que te ayuden a ser consciente el dinero de diferentes aspectos. Mira, esta actividad generalmente la hace la Organización de la Cooperación y el Desarrollo, ODC, eso fuera de acá, de Nicaragua, y es dirigida para jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué para jóvenes? Porque no solo porque son a relevo generacional, o aquí no es cuestión de pensar en el futuro y todo eso. Es cuestión de que estos jóvenes van a hacer la proyección y la base económica en 30 años, en 20 años o en 10 años. ¿Y qué pasa con estos jóvenes si no tienen productividad, si no tienen rendimiento? Nuestra vejez se nos baila la porra. Entonces, es por eso que si nosotros somos los formadores, si nosotros somos los que le damos la conciencia, le damos la guía a estos jóvenes, tenemos esa responsabilidad de saber qué estamos enseñando. Y es por eso que existen este tipo de campañas. Y yo acá lo que hice fue replicar en Nicaragua y invitar a mis amigos y colegas de Nicaragua y de otros países. Por decir, tuvimos la primera semana de marzo, tuvimos a Andrea Orozco, ella es educadora financiera ahí en Guatemala. Ella habló sobre las pymes, sobre cómo ellas miran el dinero, sobre cómo ellas pueden visualizar y administrar de forma efectiva ese dinero en el manejo de sus negocios. También hablamos con Luis Morales sobre la inclusión financiera. Ese punto que es bastante importante. Imagínate que vos venís y decís, la inclusión financiera debería estar a un solo clic de distancia. Pero hay muchas personas que no tienen cuenta en el banco. Un día de esto, yo estaba dando una conferencia fuera de Managua y me dice la señora, pero es que yo no sé nada de banco, yo no confío en los bancos. Y de tal manera que tiene un negocio que es de venta masiva, que diario a diario mínimo se obtiene sus 20 mil, sus 30 mil de movimiento económico, saca cuenta qué significa eso en el mes y no tiene cuenta en el banco. Entonces, ni quiero ni preguntar a dónde los tiene. Entonces, ¿qué es el punto? La inclusión financiera, ahorita todo el mundo puede decir que tiene cuentas en el banco porque es uno de los trámites que utiliza para las remesas. Pero lastimosamente, créeme, que la gente solo tiene tarjetas para llegar, sacar. Agarra el dinero, así como que de forma empírica se lo lleva, un ejemplo, los 100 dólares, empiezan a administrar esos 100 dólares y regresan al banco a pagar la luz o el teléfono. No pueden dejar el dinero en el banco y sacarlo. No, si te trasladan 100, ellos sacan los 100 y ahí lo van administrando de forma empírica. Entonces, yo me pongo a pensar, de nada sirve que ya esa gente tenga cuenta en el banco si no utiliza los recursos, no utiliza y no gestiona su tiempo. Entonces, es un punto para nosotros importante y por eso le dedicamos un día a hablar de la inclusión financiera. También hablamos, la semana pasada, cuando cumplimos los 150 programas que llevamos al aire de los entrenamientos de educación financiera, yo feliz por 150 programas, lo hicimos con una colega panameña que ella habló de la relación del dinero en los niños, cuando se nos enseña y nos dio una guía de cómo empezar a administrar en los niños esa información financiera. Va dependiendo la edad. Yo entiendo que como adultos no queremos abrumar a nuestros niños y decirles, ah, el dinero es una preocupación, pero hay que enseñarles a hablar del dinero porque el dinero es parte de nuestra vida y si no se los enseñamos a nuestros hijos, créeme que estamos siguiendo ese círculo de la pobreza, ese círculo del desconocimiento y ese círculo donde estamos pagando altos costos por no saber del dinero. Ana María, ¿cómo pueden hacer nuestros niños clientes para poder seguir disfrutando de todos estos programas que acaban cerca de la Semana Global del Dinero y el poder unirse a ellos? En nuestro canal de YouTube, Ana María G., ahí van a encontrar esos programas todavía, tenemos tres pendientes, el de hoy vamos a hablar de deuda, vamos a hablar el viernes sobre el dinero, del aspecto contable y el día 30 vamos a cerrar con un estimado colega salvadoreño que nos va a hablar del dinero desde el punto de vista empresarial, así que le invitamos a que sigan todos estos espacios de educación financiera para que logren tranquilidad y en estar en su vida. Excelente, mi estimada Ana María, siempre un gusto y un placer, ¿viste? Igual. Muchas gracias, el poder tener estos temas, el poder hablar de educación financiera, el poder ayudar a ustedes, amigos televidentes, a que pueda salir adelante, el que superar ciertas circunstancias dentro del conocimiento financiero y el poderlo aplicar. Nos vamos así despidiendo de la revista, yo deseo que usted tenga un feliz inicio de semana, un feliz día y lo espero mañana martes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.